Millete como mierda, cuesta en los uniformes. Marca. ¿Qué es Norman? A ver qué pasa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos, vamos, vamos. Hola, ¿qué es Norman? ¿Qué hay pirita? Ahí ve, en la escuela. ¿Así, no? Esta señora cree que no va a jugar. ¿Y ustedes qué hacen por la canga? Nos vas a escribir en el campeonato, pues. Chucha, ¿qué? Marca, ponte calichines. ¿Cuál es la huevada? Tranquilo, chibolo. ¿Qué chucha tienes? Oye, guarda la sanguche, guarda. La libraste. En la cancha te quiero ver. Acá de miedo. Una cachetada te meto. Bien, cuñado, que le habías puesto el parche a ese huevón. Un chino maricón. Por lo que o que eso nos revienta, no, huevón. Chicos, listo. Ya estamos inscritos. Solamente nos faltan los uniformes. Yo le juré por mi madre que sí los teníamos. Así que no le fallen a mi madrecita. ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? No. No. No.